Me bregan, me pusieron droga, free el rapper, hice mi tiempo como un verdadero gante, él tuve valor para aguantar mi cárcel, estoy aquí en la avenida nuevamente. Miren mi loco, yo voy a beber agua, no me digas que no. Pero esa es la segunda, esa es la segunda. Este programa llega a ustedes gracias a Real Sandwich, los líderes en comida rápida. Los líderes en comida rápida. Bienvenidos a otro 500 TV, hoy se va a dar saqueta de cotorra con el superior rapper, la maldita rajadera, un aplauso para él, gente. Y entonces, ¿qué es lo que es? Hola, bienvenido. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Tomó aquí, bacanísimo. ¿Tú sabes de qué se trata esto, verdad? Picante. Spice. Lo que tienes que responder, tú lo pasas. Empieza de una vez a comerte la real vaina. Ay, vinagre. Empieza de cotorra. Prendió en fuego, si empieza. Mi madre. Ay. Ay. ¿Cómo están? Oye, qué temática anima psicópatas. Y entonces. Salud, dale un rap, ¿de dónde que tú eres? Mira, manito, yo soy de Neopajarito Yole, Villaltagraciano, esto es República Dominicana, tú sabes, músico urbano, ¿eh? ¿Qué loca? Neopajarito Yole, ¿de dónde que no se llama Neopajarito Yole? ¿Por qué le dicen Neopajarito Yole? Yo fui el creador de ese, manito. Tú sabes. Creamos esa frase de todo, tú sabes. Le dice como para el polo che, los muchachos, y lo pegan a ellos, pero uno, tú sabes. Yo te invito a este es. Claro, manito. Pero uno ha pegado código aquí, uno que tiene los códigos y de todo. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Y entonces, la maldita rajadera. Vaina que tú lo mides cuando tú andas en la calle, que la gente te coge a la vaina y de todo. Te copian, te copian los muchachos de aquí. Me copian, o sea, me copian a nivel, tú sabes, de que lo vemos, pero también hay gente que lo copian a nivel de demagogia. Lo aplican en un código de ello, en vaina de ello, y yo le llego. ¿Tú crees que lo cogen de maldad y que vamos a cogerlo de maldad para ver que lo que dice el rapper? Hay que echarle. Para escucharte, para escucharte. Ellos saben que se la tengo hirviendo a pared de ello y de todo, pero los vamos a echarse a los, porque si ellos cogen, porque hay admiración. Claro. ¿No verdad? No, si yo copian a por que algo tú estás haciendo bien. Real que sí. Pero y te está picando el muro que tú no le estás dando. Pilonia, mi lo que yo me estoy guillando ahí, que todo. No puedes beber agua porque tú. Y entonces ahí, madre, que tú involucrada. Pero dale, dale, dale. ¿De dónde nace tu nombre, rapper? Oh, manito, tú sabes, superior rapper. Tengo una personalidad media u rar y de todo. Media fundi. ¿Cómo es? Trosti, trosti. Entonces, troteado. Entonces, mi loco y rapper porque me identifico siempre como con los rap, en la verna callejera y de todo. Pero el superior es por la personalidad. Y rapper porque me gusta siempre como si tú te fijas, las canciones mías tienen como una esencia como de rap. Hasta lo de un bow y de todo. Busca la causa porque tú vas a sentir que es un ride. Pero ese nombre artístico te lo pusiste tú mismo. En verano te voy a acotorra. Mira, superior. Me lo puso un panita mío que empezamos juntos, el Quique Llano. No sé si te lo conocen. Él es de Tierra Santa. Empezamos como dúo. El superior y después empezamos como dúo, en verdad. Yo no sabía eso. Para que tenga una idea, entonces, el loco muy en verdad, él sabe que lo llevo pila. Y déjame ver que más. Y por ahí nos fuimos desenvolviendo después, rapper, tigo, y entonces, soy una rajadera. Pero tú nunca tuviste un primer nombre, porque uno primero, al tu soñar siempre con ser rap, pero me imagino yo que tú te pusiste tu hombre. Fue superior en verdad. El primero. Superior. Nadie puede decir que quedó superior. Y si tienes que cambiarlo, porque casi me te pasa eso, cuando tú vas a verificar tu propia música, te instiguen otro nombre y vaina. Sí, tú tendrías que cambiarlo. Espero que no suceda, pero dime, tengo un sinnúmero de sobrenome. Te pones la rajadera. La rajadera, el Villalta Gracián, como me gozan en la calle. Sí, porque los códigos que se meten en lo que suenan en la calle, si no, se quedaron. Ay, mi madre. ¿Verdad? Dale la otra lista para que vayamos aprestando un chino más fuerte, porque ese es el primero para conocer. Ay, mi madre. Ese primero para conocer. ¿Estás poco de agua? Por si acaso. No, no, no puedo beber agua. Todavía no. Y entonces. Claro. Tiene de nuevo pajarito y el loco, esa esposa no pica. Tú tienes que traer un picante especial para el héroe. Ey, carasero. Cásero. Cásero. Cásero hay cosas así. Está buena esa, loco. Son pila de palo. Está buena esa. Está buena esa. Esa pica más bonito. No, porque la pregunta viene más fuerte ahora. Vaya, hermanito. Tienes que chancear un poco. ¿Eh? No, vamos. Ahí. Chancealo. Ey, pero te quieren una lady bacana aquí y de todo, ¿y qué es lo que? Claro. Esa flaca así, ¿tú sabes? ¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que el rapper? Eres muy activo tú entonces en esa área. Eh, vaina de que humo, matadera. No me lo voy a dar los bombos y de todo, pero tú sabes, ya pueden hablar y comentar y de todo. Con esa vasita tú la has flipado y te la vayas. Oye, hermanito, que cuando el loco choca, ya tú sabes. Mojadero, en verdad, porque yo no ando en esa. ¿Tú tienes novio? ¿Estás casado o algo así? No, vainita flor incumben, tú así. Pero rapper, rapper, ¿cómo te le da cotorra a una chori? Yo no lo digo toorra, loco, yo fui yo de ayer. Con lo que digo tú, yo tu actitud, tu actitud. Es que me cogen para y puede decir que tú tienes como muchos tigueras y de todo. No, pero dale un chinda cotorra al heli, dale un chinda cotorra al heli. No, es como... Porque yo me hice la rey historia de ella, tú sabes, el expediente delictivo. Pero como que si te lo está conociendo, como que si te lo está conociendo. No lo cono, tranquilo, chancel. Ya, le siento el rapelico porque si te lo hagas, que yo me caquillo. Después, cuando salgo de la entrevista me cachan y de todo. No, no, no. A mí te va a caer. Pero tú lo acabas de un código como si te lo estuviera enamorando, eh. El te lo hagas. El te lo hagas. El te lo hagas. El te lo hagas. Te lo hagas. Claro, es algo normal que tú vas a hacer. Yo no me pierdo la historia tuya en Facebook y de todo. Y yo se quedó. Tú te quedó. Gracias. Ya hables a la que tú le he dicho de ti para conociendo la que tú ves historias. No, por eso de ahí hay holgar. 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 Porque te iba a dar más cotorra. No, porque uno lo que diga, hermanito. Yo no ando en cotorra. En amor, con vaina. Dime. Dí que te amo, te quiero. Dí que el diablo, dí que... No, pero es que al final todos tigres tienen sus sentimientos. Tú sabes que sí. Diablo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Mira, tenemos sentimientos, por lo tú sabes. Tenemos que saber con quien... Te has roto el corazón a ti, rapper, muchas veces. Píralo. Pero unos son vainitas, pajitas que le caen a la leche. Cosa que uno puede vivir con ella, ¿verdad? Claro. Uno puede vivir con ella. Me mudo más pa'lante porque vive gente. Claro. ¿Te has perdonado el cuerno tu rap? Imposible. ¿Y por qué no? Porque yo soy pila de celoso y en verdad yo lo que me pongo es fundi. Y tú sabes, yo lo que pienso es desmantelar a la gente. Oye, yo no ando en esta, hermanito, en verdad. Eh, eh, eh. Ahora que te hablas de desmantelar, rapper, ahora que te hablas de desmantelar y tú eres de un barrio calentón. No, no, pajarito, no, pajarito, está frío. ¿Eh? Está frío. Ahora. Ay. ¿Pero has dado tu fotos a tu rap? ¿Pero has dado tu tiger? ¿A nadie? No. Yo no le daba a nadie, mi loco. Yo no va a venir y que aquí habla de que guau guau. Es la canción de mío, yo lo digo. Yo nunca he dicho que le daba a nadie, pero tú sabes. Todo lo que yo plamo ahí es porque lo he vivido, lo siento y en cualquier momento de esto se la puedo explicar a cualquier gente. Nadie me ha dado ni yo le daba a nadie, pero tú sabes. Nadie se va a poner esa corona. Nadie se va a poner esa corona. Nadie se va a poner esa corona, mi loco conmigo porque yo lo que me cuido pila artísticamente. Tú sabes que la gente creen hasta la pila. Y joder. Conmigo no. No, no te ven así, como tú estás bonitoso. No, estamos pasables, estamos pasables, verdad. Uh, ángeles te gustan menores. Está picando rápido. Estamos picando más que el sol de la 12, la menor cuando me ven en la calle y dicen, y entonces. Wey, que de verdad. Es de abertura tenemos. Estamos en la calle, sí. Yo sí, el coronavirus de verdad tenemos una epidemia, eh. Con los códigos de uno que fluyen en la calle, todo el mundo quiere hablar como uno, eh. Y no es que por arrogancia ni nada, pero ustedes se meten a los bloques y penetran. Tú sabes. Rapper, tiene que dar la otra ala para que. Porque yo voy a bajar. No, que yo lo que estoy es curándome de todo. Casi ya, casi ya. Casi ya, casi ya. ¿Qué te da que? Mareando, a ver si no me dicen de que coja la otra. En serio que estoy ella, tú sabes. Mi madre y bobo. Miren, mi loco, yo voy a beber agua. No, mire, maticálo voy a decir. Pero esa es la segunda, esa es la segunda. Deberías maticar los huecos de todo. Ya, blé. Y poco te lo trajeron a otra gente para este cemento, porque a mí. Claro, ¿qué? No, pero tú eres el primero. Tú sabes que tú eres el primero. Eso no pica tanto. Eso no pica tanto. Yo vi a una chica así que le hicimos una y el tal. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que? Seguimos. Dale. Dale la otra, dale la otra, eh. Tienes que agarrar a otra, Rapper. Dale. Agarrala bien, ¿tú sabes? Como anoche. Ay. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees rap el que tú eres de lo mejor de aquí, de lo mejor? ¿Tú crees? Bueno, manito. En vez de él. Cuando se habla de música en Villalta Gracia. Y si no me mencionan, porque están llenos de demagogia. Porque a todito, lo que tienen, de que más vio que yo, de que lo que se sienten, de que lo máximo, de que lo máximo exponente. Yo lo vi a todito crecer y de todo. Y le hemos dado a O'Reilly, lo hemos mantido en proyecto y de todo. Tú sabes por qué Dios perdona y no podemos tener demagogia. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. ¿Por qué crees tú que yo tiene más vio? No ha hecho tu hablar. O porque tú sabes que le han caído padrino mágico encima. Que tenga yo un agente de que pase video, de que qué sé yo qué. Porque tú veas que tengo mi estudio ahí, tengo saco de tema. Y en verdad que te cae una gente de que pase video. Porque tú vas que lo que es rajadera es a diario. Y gente de que para promo. Que no es lo mismo. Yo lo hago yo. Claro, more mío. Yo lo hago es así. Yo no tengo un vacío. No, yo lo que soy es pila de fundi. Y yo lo que soy tigre. Yo me amo en esa, ey. ¿Cómo así rápido? Porque para mantener una carrera musical tiene que generar par de peso. Tener a par de peso. Tener a par de peso. Y comer y de todo. Ah. ¿Cómo tú te lo haces? A ver, que te estás haciendo el loco. Te estás haciendo el loco. Te estás haciendo el loco. Me está dando banda a la lista. ¿Cero cómo tú te haces? No se pase un video. O sea, par de peso, del loco. En verdad. Mira, yo tengo más de 10 temas y frizados. Y yo no he soltado a otro por falta de que Hace diligencia, video, vainas que de todo Pero yo lo que lo hago yo mismo Esfuerzo Tú sabes, las costillas resco Yo mando en mi estudio, gracias a Dios, tengo en mi aparatico Grabo un mito a mito y de todo Te produce tú Oye, claro, yo hago instrumental y de todo Oye, no picas, mi loco Del diablo Wey, pero que no puedes beber tanta agua, loco No me doy consejo Oye, mi loco Oye, mi loco, ya tú sabes No vengas para acá No, no le haces a usted la gente Mentir, es como picas casi Oye, hay leche, luego leche también Dale la leche Dale la leche Suave, que se puede ver muy rápido Este está de pinga Y quieren ponernos a todos Usadores Oye, mi loco Que luego tú me preguntaste Que te produce tú mismo Perdí la emoción del tiempo No, no te la tienes Como enteras Si te crees Que renuncia a esa Renuncia a esa Por la ahí Como aprendiste tú A 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 No, con verdad Tú me estás hablando Como se mantienen En verdad Si tú te fijas Yo no sé Que un altito De que élite Élite Yo que soy un altito Del patio Manito Orgánico Así ¿Tú te sientes Nuevo talento? Claro Yo me siento Frequecito Así de todo Yo todavía tengo Como esa esencia Pero tú eres vieje coger a rapper sí pero que en verdad me siento así como fresh claro que te tiene una cotorra así actual y de todo en lo tema normal tengo drill grabado tengo dembow tengo de todo sea como te digo yo no pero la esencia me loco y me da toda la vaina nueva y trato de seguir siendo una raza de la onda como que dice en su tema en el tema que tú dijiste ahorita tenga su madrísimo es un flow es un flow es un código también sin gaso madrísimo también está bobo para robarse esto que está está bobo para robarse es decir porque ya se está es demasiado picante se está viralizado pero como 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 te llegan tu muse a ti así de decir tanta mala palabra y vainas y sin sin tabúes ni nada sin disfrazarlo ni no eso sucede que uno se llena de odio lo hago con pila de vainas y hay gente como que se quiere limitar hay gente que lo sienten y de todo pero no lo quieren expresar y yo soy una gente que yo digo yo no voy a limitar mi pensamiento ni mi escritura ni mi vaina de música si yo tengo que cingar de su madre cualquier gente se lo diga si tengo que decirle te amo un cuero se lo digo por ahí venía yo por ahí venía yo que te iba a preguntar que si tú no le paras y a que tú salen tu vídeo fumando no hay críticas sobre el que nadie te ha dicho algo mira no a mí me han dicho gente así como pero de mentor no diga wey no salga así que otro mundo tan claro pero que me importa mi manito yo no en esa mi loco si yo creo lo hago porque yo puedo y eso me gusta en verdad y no siento de que es una cosa del otro mundo ni que soy perfecto por eso pero me importa a mí eso no corren son países de la leche aquí hay una un punto de vista como muy campesinoide como muy atrasado wey de verdad de eso una mata de código wey pues yo te lo estoy diciendo y realmente vamos a ir fluyendo con eso porque estamos viendo que eso le está dando nota a la gente yo no yo no evito no evito en tu en tu canal de youtube y que traba y vainas y atrás atrás bueno yo grabado en instrumentales de trabajo y que trata de que así que me y que me cingó tu puta me robó tu hierro digo del diablo porque hay gente que se apena su concepto pero eso hay vaina dura que vienen locos real yo tengo más de 10 temas por ahí que yo lo voy a ir subiendo el paso para que lo enrolen en mp3 lo que a veces en su cuarto en tu casa tú estás grabando entonces yo grabo lo como al estudio móvil y de todo ya no te voy a acotar el estudio muy móvil si de todo lo modo cuando un paramo y por otro blog y de todo así lo que yo como en la calle pero como así que móvil que me muevo lo llevo el micrófono a hablar lo barato así un interfaz micrófono monitore la vuelta a la vaina o compresor y que eso es mi de toques yo creo que me lo llevo no tengo de que que wey que esto lo acepto un minuto yo lo hago lo de a veces mira hay algunos cuantos que lo compro por internet lo de cargo página americana buena si el diablo tirando los códigos los tigres pero nada ajá como con la letra y la vaina un ejemplo tú buscas uno que se llama se llenan de odio porque voy para la avenida ese instrumental dice yo el de somos vereta y yo siento yo lo que estoy aprendiendo es apoyando porque no me va a venir de que todo pero vienen tú viene de hace mucho sino tú claro se la doy a un productor que es durísimo durísimo uno de los mejores 10 y 9 tú supiste que se la máxima de aquí después va muy suave y entre otros tú sabes no sé quién si no lo menciono son míos también ha hecho para el tema jevito donde el 9 and el 9 de melado grabado he hablado con él y de todo él sabe que reconocemos en de hace pilar pero voy para allá el tacto me da buena vibra bacanísimo el chamaquito de verdad es un hombre no como paredes tú sabes de gente que la profesión es afinadora y puede tener como una chiquilla con alguien rap pero luego yo la tengo sirviendo a todito bueno de que que hubo porque yo estaba tirando en el nadie te conoce mi loco yo te dije a todito lo metí en la licuadora y le dé el volumen le dé el volumen entre así win porque dentro de gente que hacen careta aún no me loco y en verdad yo no ando en esa aparte de que de música tú sabes que lo que de verdad pero yo creo que tuvo que una guerra no una unión mejor bueno yo buscaba la unión loco yo le tiraba todito a todito sé que se están cotizando no se me han cotizado pero me ponen me queden y que dedique un grande en eso mío el régimen níquel blaze muy suave a shandy y par de gente que no me llegan dicha la mente así de todo pero tú sabes después de los otros ellos saben que lo que manito que el body está todo iba a grabar con él el tema que te dije se llenan de odio no he hablado con él nunca después de eso pero no hay de quemar la vibra ni nada le llega porque hemos trabajado estamos trabajando está con gente del entorno del con control de film o brega o saco vídeo gente de esto no hay mala vibra lo que hay vaina vaca no ahora el que palomo será pasada pila de causa señorito señorito lo consiguió a su madre él da claro y odio para el odio para ello en vez de mela para él no hay odio pero tú sabes hay un rencorcito porque usted habla mucha mierda me loco tú estás tú salí de la entrevista de creció vida hablando de mí loco sin motivo hablando vaina que pasan en el 2014 o sea te quisiste engancharle el sonido a la rajadera a mí loco y así no y te eres un palomo a música pero para la causa también un código tuyo verdad claro mi loco mío es un código tú sabes porque la causa eso como cuando tú faltas y de todo que tú sabes tú sabes lo que viene a matar a causa usar lo que viene allá para acá y eso es lo que hay causa para otra ismero y ese es el bobo tiene que combate la otra lista raro esa nota de nada lo voy a dar con demagogia está desahógate eso es lo que quiero claro yo estoy claro porque la última la que tiene más vaina es la que está más fuerte la vida mira vuelto a la risa mi loco yo soy el verdadero fenómeno de aquí manito tú no ves que hay pila de gente que hacen entrevista y no dan nota un trótico una carreta de que aburrido de que me lo gusta de que te quedas traigan más capricornio para que ustedes vean que los pasajarios y para tierra santa todo el mundo pero en paquetada aplicó no tuvo a ver capricornio tú eres durísimo y que tiene que conocer la rajadera que hay otro de cariño y amor y respeto para ti yo sé que tú pega la gente que me agarren a mí para que tú veas no cree 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 que con un vacío así si tú te pega porque manito pero hay otra vez dentro me loco porque hay otra gente tiene que un una película oye manito que canto lo que yo no sé ni qué cantar yo tengo un par de vaina y esto pero cuando te está escuchando un dembow un dembow que tengo que se llama manga el whatsapp de este y si vas a comprar de menores que se vean sexy manga el whatsapp de este y si vas a comprar de menores que se vean sexy sexy por la verdad que aprendemos aquí tenemos que imbécil sexy sexy cuando yo quiero matarla ella me dice que si es el átimo y mami por siempre voy a amarle una niña mala pero con buenos modales en el barrio de los tigueres quieren darle pero anda con el gantel y no pueden llegarle con artesado que están bailando todas las llaves cuando freno para pr con el flow de los normales no mencioné a los dos me jalamos los metales saco saco de banda tienen que darme pila de aquí ya ustedes a mí lo que me tienen que hablo mierda de mí y ninguno me mantienen a la maldita rajadera rápido hablan de los de los problemas que te ha tenido con lo feo no yo no tuve de qué problema fue una vez y no era ni conmigo directamente tú sabes yo lo expliqué en una entrevista anteriormente como ese código tiene tiene que darle una detallada aquí logre y randy me loco hermano mío tú sabes lo fue buscando a él un todo y una vaina se pila hubo se pila de años como cuando él me mandan a mí y ya tú sabes me bregan me puse algún droga free el rap el hice mi tiempo como un verdadero gante él tuve valor para aguantar mi cárcel estoy aquí en la avenida nuevamente no fuiste te caché no fuiste te caché imposible manito tú sabes pero como 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 un problema viejo que fue lo que él dice o sea yo te digo que eso pasó se pila sino que él mira fue como que él sonó con un torio y que se robó un teléfono sé qué diablo fue y ya tú sabes y fue embocándole te puse en drogo pero como a mí me fue embocando tú sabes que eres un pil de palombo que di que no que este que el diablo que si yo cree que es el hermano que venga la rajadera en voz se le posado para allá abajo por el guarder y yo entonces con un tro de cabello mi loco me dieron pila de abejón ya tú sabes publicaron puse en una pitola pues se me publica me pusieron un punto ellos los tiguerones pusieron un punto a mí y la tuvieron que eliminar porque saben que eso es mentira en villanoticias porque ellos no publicarán en la policía pública la vena los policías lo que hicieron porque ellos publican cualquier toyito publiquen eso el rapper me entiende no querrán hacerle daño a la gente me loco porque uno lo que altita uno loco un joven bacano no le hagan daño a la gente ustedes saben cuáles son los tigres y saben dónde está eso yo no voy a hablar por ustedes en donde tienen que ir a la hora que tienen que ir ya se bajaron para abajo rapel llega de tu abregaron esa gente me loco si no sabe de nada y como una vida preso preso nada vale de allá que todo esto es el código de la web y si la mira el 90 por ciento los códigos me loco son de la cárcel es lo que están en la música actualmente lo que pasa es que la gente que creamos los códigos somos lo que estamos frustrados y de todo lo que estamos frustrados somos lo que creamos vaina bacana para que la gente que están establecidos vengan fulano fula que canto encima un tema y se mete y penetra y hablo luego cuando no está ya dentro no quiere como vuelves una ciguit y salí volando y luego mírame pero que no yo lo que dime uno lo que va acá no di no dime dime el valor mi familia en verdad siempre estuvo ahí de todo y la gente mía no me se amparan un momento difícil que pasaste tú ahí adentro loco todos los días todos los días y lo que yo no podía verlo con las filas con la gente que yo quiero así de todo claro yo escribí yo escribí como 23 temas y tengo como par de coritos hay para el concepto hay que todavía no me daba el tiempo ni la nota pero salí 23 temas nada más tú no tú no te vemos agua y la de que ya va ha sido loco me di en plancha y de todo tú sabes la nada matando y ruling y de todo medio en plan si te encuentras matando te castiguen pilonia loco para planchita es una celda y tú sabes que no hay guardia que que la de la del penal así que tú tienes tu boleta vamos a hacerla como como el destacamento así que tú lo que va a dormir piso el diablo si tú no tiene tu gobierno tu gente que tú eres tú sabes que todo en qué cárcel de taberna hay si hay pila de bobo y si yo estaba ruling yo estaba bacanísimo yo para verlo sancrito bueno era con la gente de villa y tierra santa ruling mi loco tú sabes que hay un panamillo que le agradezco pila ya feliberto chulo el de tierra santa tú sabes los tigres saben que estoy hablando bacanísimo oye ese me recibió el chulo bacano y de tal vez una boleta que tenía una una tumba de vaina de hoy fue algo una experiencia bacana ya la bella no le parece una experiencia bacán y en el año que tiempo hiciste tú allá me lo hago pero eso fue tres meses y todas las tres solitos profesores se siente se tienen que sentirnos años y si lo que yo soy artista y de todo lo que quiere salir yo lo que soy artista oye me la yo quisiera llevar a ella para allá y de todo porque hago a manigua con par de mujeres que confunde ya acababa tú hay hombre y vaina grababa hombre tú es que grababa como así no sé si a nadie dentro la rajadera en eso lo que yo tú sabes al casi yo le respeto su vaina y ya pero para la gente si lo que crea un muy como la ciudad de tres meses ahí en blanco como en blanco mi loco pero a mí me vieron a visitar y de todas las evitas mía y entonces eso te voy a ser que no se tocan de que en vaina porque se ven como muy vulgar pero tú sabes lo domingo tú sabes que no puede estar cerca de toda la boleta que toda la boleta la alquila me y cuando ya tú sabes eso ella tú sabes como que lo hacen como así que un ejemplo yo hay una ser la fuga de la salida de los anglitos valor del diablo que esto yo si el representante objeto o cualquier pana un ejemplo tiene compañeros míos y tú me dice un día antes mira el fin de semana vino a yo digo tanto tiene que darme tanto y de todo normal te lo alquilo el tiempo que tú quieras y tú es lo que tú quieras pero cuando todo tiene tú sabes tiene que salir huyendo de la famosa claro y qué tiempo que le dan eso depende mío porque vamos para allá el pasado tiempo que tuviera manito si tú eres un gallo ya tú sabes que te quedaste al tiempo de la visita y ahora yo no sé porque yo no no te guste que eso detalle no tiene en mente por eso es como déjame ver como después la mañana así pero por la mañana a las nueve como hasta las cuatro así que se yo no eso depende también pero nada oye que lo que se tira un pila en verdad porque eso va a depender el momento ahora no te quiere que ya tú sabes se ponen una partida y una vaina el diablo un sinnúmero de vaina yo me pongo una piedrita y me dijo no no te lo voy a dar una tipa me dijo de que no es lo que tú dice verdad pero hay mujeres que tienen esa vaina y de todo esa como que se llama de que esa pasión esa vaina como que se hace con una paja mental de que quieren una vaina psíquica quieren tienen 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 ya lo como que se dice una fantasía exacta con su mente hay mujeres que tienen esa vaina y que claro que es maniático porque hay mujeres que son tú sabes pila de ambiciosa y escuchan vaina y queremos pero no todas son así por eso no yo no puse la mía porque la mía me puso claro y esto yo digo diablo verdad bobo lo nuevo que tiene tu en tu canal rap el tema de promocionado con verdad hablamos de música loco es oye nadie te conoce lo tiene de hacer par de días por la semana eso está fluyendo heavy tiene por levió citó heavy le están metiendo a un chingo el promoción me promo me la yo no ronco el único alista que mete promo está en la entrevista por esa cotilla de ti mismo con mi tarjeta de crédito y de tu la baila así la rajadera tú sabes desde el twitter en el twitter en con gente de aquí de villa con nuevo talento iván viena guadaluz estoy aquí ya con todito viene nada más con la gente mía es la gente mía y el que no es mío se quedó voy a meter dando por el pajarito que no va a ver toalla oyeron por el pajarito que los muchachos que están metiendo mamá no están sacando como su círculo todito claro porque en verdad hay que dividir público todo el que pregunte todo el que saca un videíto ya se cree de que es roche a todito le tengo la secuencia cogida todito yo sé que lo que con usted usted yo sé todo a mí porque nos gusta hacer el palomería a la gente y que tú sabes porque me voy a escuchar y que palomo y que voy chinchador pero hay par de vaina detrás de cámaras que estamos claro oyeron de su muchachada tus redes sociales da para que se remonte segmento casi casi space superior rap el superior rap el en instagram en facebook en youtube dale para allá suscríbete tengo un par de temas de sus mujeres los cueros reportes y de todo mi reina oye tú a ver tranquilo viene un par de vaina bacana música yo repongo con música música de música bueno mi gente que fueron otros 500 sigan sus cubiernos dándole like que vamos falla como el guapo estos son otros niños